Eh, espera, sé que esta persona aquí arriba es mucho más interesante y lo que hay aquí abajo también, pero ya que tengo tu atención, espérate un segundo. Sé que hoy, o ayer, o hace cinco días, o hace un mes, que no haces la dieta que deberías. Ya has llegado a pensar, qué gorda estoy, qué mal me veo, cómo me van a querer, qué van a pensar de mí, cómo me va a entrar eso, para qué salir. Pues yo te digo una cosa hoy, eres una persona única, válida y perfecta tal como eres. Con cinco, veinte kilos más o veinte kilos menos. Tu peso no te define. Tómate esto como una señal, hazlo por salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!